un saludo para los pregoneros que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros un servidor francisco nal reportándoles el día de hoy jueves primero de diciembre del año 2022 vamos con información pregoneros porque ante la tremenda tunda que le dieron ayer en el consejo general del INE a lorenzo córdoba los diputados de morena y luego de presentar luego de salir a decir de que se va a impugnar esta pues esta ante el tribunal electoral la multa impuesta por el INE hamlen almaguer mario yergo y eurípides flores representantes de morena ante el INE coincidieron en que la multa de más de 300 millones de pesos es una nueva embestida una venganza por la reforma electoral por parte de lorenzo córdoba vean de qué manera acaba de estallar lorenzo córdoba una vez más se volvió a apoderar de lorenzo córdoba al chipotle se acuerdan de aquel spot que la mascota que había creado el INE de lorenzo córdoba que se parecía mucho a él porque salía salía fúrico vean tratando de justificar que gana más que el presidente andrés manuel lópez obrador escúchenlo ya estuvo bueno de mentiras dice lorenzo córdoba asegura que en el INE no tiene más remuneración que el presidente lo que la constitución prohíbe es funcionarios que tengan una remuneración mayor a la del presidente no salario dice el cínico de lorenzo córdoba vamos a escuchar más stringencia presupuestal vuelvo a insistir el tema en nadie está en contra de la austeridad y mucho menos y por cierto hablando de posverdad y demás nadie lo digo así nadie 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 no sé si en méxico pero en el INE incumple la constitución ya estuvo bueno de mentiras nadie incumple la constitución lo que la constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la república no salario y la remuneración lo dice la constitución son las prestaciones en efectivo pero también las que son en especie son prerrogativas digamos así traducidas por ejemplo en prestaciones pero también son las entregas materiales de bienes y si sumamos si la cámara de diputados hablando de rendición de cuentas cumpliera lo que la corte le ha ordenado desde hace ya más de tres años cosa que no han hecho fijar determinar cuál es la remuneración del presidente de la república nadie al menos en el INE tendría una remuneración mayor porque no la tenemos a la del presidente de la república nosotros no tenemos afanadores militares que nos hagan entre otras cosas como hoy sabemos el servicio de doméstico de limpia de nuestras habitaciones que además las pagamos nosotros a caray y sale con aquella mentira de que le limpian todo el departamento que tiene ahí en palacio nacional el presidente andrés manuel lópez obrador y que los militares están a su servicio hasta para asear esa mentira por parte de la oposición la utiliza lorenzo córdoba como le encanta ser protagonista como le encanta irse en contra del presidente andrés manuel lópez obrador en contra de morena es un cínico y sinvergüenza vuelvo a insistir el tema nadie está y nadie está en contra del de los de la de la austeridad y mucho menos y por cierto hablando de posverdad y demás nadie lo digo así nadie 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 no sé si en méxico pero en el INE incumple la constitución ya estuvo bueno de mentiras nadie incumple la constitución lo que la constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la república no salario y la remuneración lo dice la constitución son las prestaciones en efectivo pero también las que son en especie son prerrogativas digamos así traducidas por ejemplo en prestaciones pero también son las entregas materiales de bienes y si sumamos si la cámara de diputados hablando de rendición de cuentas cumpliera lo que la corte le ha ordenado desde hace ya más de tres años cosa que no han hecho fijar determinar cuál es la remuneración del presidente de la república nadie al menos en el INE tendría una remuneración mayor porque no la tenemos a la del presidente de la república nosotros no tenemos afanadores militares que nos hagan afanadores militares ahí lo tienen así justificándose así estalló lorenzo córdoba el día de hoy en este evento increíble pero este es el consejero general del INE que siempre le encanta andar de protagonista que ya se va el próximo mes de abril junto a Ciro Murayama pero siguen haciendo de las mismas ante increíble mis estimados amigos y amigas pregoneros 300 millones de pesos de multa esto es lo que dijo los diputados de Morena el día de ayer de esta impugnación ante el tribunal electoral porque es un abuso un abuso ya vimos cómo se ha revelado de qué manera Lorenzo Córdoba y Alito Alejandro Moreno Cárdenas buscan hasta reducir esas multas que les imponen y a Morena a Morena sí le dan tremenda embestida hoy estamos aquí el equipo de representación de nacional electoral ayer en una sesión maratónica Ciro Murayama Lorenzo Córdoba y otro grupo de magistrados hicieron gala de su autoritarismo sancionaron a Morena con más de 300 millones de pesos 400 en total si hablamos de la coalición porque nuestros aliados del PT y del partido verde también recibieron sanciones de 70 y cercana a 50 millones de pesos la del la del verde más de 400 millones entonces de sanciones para la coalición juntos hacemos historia de cara al proceso electoral en el estado de México y Coahuila como lo expresó acertadamente nuestro presidente nacional Mario Delgado se trata de una venganza por la reforma electoral y no lo decimos nosotros en relación al cambio de criterio arbitrariedad retroactividad violación de principios como previsibilidad está la propia explicación de la consejera electoral favela que votó en la minoría en contra de esta resolución que fue aprobada por seis votos contra cinco en este en esta nueva embestida del consejo general del instituto nacional electoral que como lo hemos venido señalando este consejo tripulado por Lorenzo Córdoba y por Ciro Murayama que después de la del análisis de la revisión de los gastos que tienen que ver con el proceso electoral dos mil veintiuno pues decidieron establecer un nuevo criterio es decir ir desde la sanción del uno hasta el cinco y el diez por ciento del monto total de lo observado en este proceso electoral es decir anteriormente eh todos los partidos políticos eh que habíamos presentado eh de alguna manera los informes eh ante la unidad técnica de fiscalización y si se había presentado de manera extemporánea pues únicamente los partidos políticos éramos objeto de un de una observación de un extrañamiento y hoy pues ha cambiado el criterio desde luego que esto desde nuestro punto de vista trae una consigna y como bien apuntaba mi compañero diputado Hamlet Almaguer pues trae nombre y apellido que es para nuestro movimiento para nuestro movimiento para nuestra coalición juntos hacemos historia eh conformada por el bloque de Morena del partido del trabajo y del partido verde ecologista pues ya lo tiene mis estimados amigas y amigos pregoneros el INE multa a Morena por trescientos veintitrés millones de pesos al PRI por cincuenta y cuatro millones y al PAN por cincuenta y dos debido a lo mismo irregularidades en informes de ingresos y gastos del dos mil veintiuno la multa a Morena es seis veces más alta apesta apesta huele a revancha del INE a venganza y ayuda descarada a quienes organizaron la marcha del INE el INE no se toca y a todo este tema de la reforma electoral pues bueno hasta aquí esta video información que les traigo por el momento mis estimados amigas y amigas pregoneros es claro es claro el efecto que tiene todo esto en contra esta venganza por parte de Lorenzo Córdoba de Ciro Murayama estos del Instituto Nacional Electoral que como les encanta ser protagonistas y bueno así está yo así está yo Lorenzo Córdoba esto es lo que les queríamos presentar en este video es un cínico es un sinvergüenza nos vemos en un siguiente video si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan información recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla